El pecho va a escudir, va Fernández, la hizo muy bien, es un golazo, Guzmán, gol, 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 gol de Temperley, después de una gran jugada de Fabio Fernández, entró Guzmán solo para tocarla, Temperley le ganó 1 a 0 el Deportivo Español, vino para Dalasta, tocó una vez para Pablo Fernández, va Pablo, no se puede acomodar para pegarle, le pegó Pablo, Oh, muy buena esta para el Deportivo Español, Pablo Fernández, el pelotazo para allá, la gana Orellana, le encina Vitulio, por el segundo se viene Temperley, tiene tiempo para arrancar, aquí la tiene Vitulio, metió para Fabio Fernández, está el segundo gol, gol, gol de Temperley, Fabio Fernández lo hizo, Temperley 2, Deportivo Español 0 Maximiliano Ruiz, dejó tres hombres por el camino, la metía para Pacífico, el que marca Smíngel, se viene Smíngel contra la mitad de la cancha, ya fue ido para Vitulio, está Fernández, también pica a la pide, picadita Frila, vino para Frila, Partió perfectamente habilitado, va Frila frente a la marca de Ábalos, intenta el tercero Temperley, sigue a Frila, el centro por bajo para Fernández, gol, gol, gol de Temperley, el segundo de Pablo Fernández, el tercero de Temperley, Temperley 3, Español 0, le va a pegar Pablo Fernández, el centro para Pacífico, otra vez Año, se lo perdió Español, Tiro libre para el Deportivo Español, le pegó Maxibiliano Ruiz, saque desde el arco para Temperley, Ábalos, Pablo Fernández, tiene espacio para arrancar, va Pablo, va Pablo, le va a pegar Pablo, Vas a Bilbaso y Ábalos para pegarle, va Vas a Bilbaso, ganó la pelota Ruiz, el pitazo de Rodríguez Rojas, ganó Temperley en el bajo Flores, el Deportivo Español 0, Temperley 3.